Ya lo encontré. Bueno, muy buenas tardes con todos, chicos. Espero que se encuentren bien. Espero que gocen de buena salud, que sobre todo, o ante todo, les esté yendo bien en la carrera y estén disfrutando mucho la carrera. Y bueno, como les decía, les envié este pequeño video, este cortísimo video de 11 minutos 30 segundos. Les hubiera mandado un texto como está en el sílabos, pero la verdad es que no les quiero abrumar y ni aburrir con mucha teoría. Hay ahora ya recursos, recursos más didácticos, como los videos, con los cuales ustedes pueden ver un video, ver dos videos, ver los videos que ustedes deseen. Pero sobre todo, en este video, les invito a que por favor hagan un mapa mental sobre la arquitectura del Renacimiento, ¿sí? Que es nuestra materia. Bueno, entonces, les comento una cuestión un poco triste, un poco feliz. Me imagino triste para mí y feliz para ustedes. Esta es la penúltima clase sobre teoría del Renacimiento. El sábado no vamos a hacer teoría. Lo que vamos a hacer es ya un poco más de práctica. empezar a empezar a ver los elementos de la arquitectura renacentista. Pero es muy importante poder hablar, para poder hablar sobre los elementos de la arquitectura renacentista, poder tener muy clara la teoría. Ya dentro de la cronología de lo que hemos estado viendo, o dentro de todo el temario que hemos estado viendo, ahorita vamos a entrar a ver los tratadistas. Les comento un poco lo que ya hemos visto. Hemos visto los arquitectos del 480, los arquitectos del 580. Vamos a ver un poco de lo que fueron los tratadistas. Y vamos a ver más adelante un poco lo que fueron también los mecenas. Porque no sé si es que ustedes lo recuerdan, que hablábamos que esta arquitectura no pudo haber sido, bueno, no solo la arquitectura, sino todo el arte que se dio, el arte renacentista, o lo estilo renacentista, no pudo haber, no pudo haber, no se pudo haber dado sin algunos factores, como son los tratadistas, como fueron también los mecenas. Acuérdense que los tratadistas fueron los académicos los que escribían libros sobre esto. Estos libros se pasaban de generación en generación y se creaba teoría sobre esto. Entonces, la siguiente generación ya no es que empezaba desde cero nuevamente a tratar de hacer arquitectura en base a lo que ya vio, sino ya tenía teoría dura sobre cómo construir, cuál fue el proceso, cómo hacer perspectivas, qué utilizar, cómo hacer las columnas, cómo hacer las cimentaciones, cómo hacer las cúpulas. Bueno, entonces ahora vamos a ver los tratadistas. Y al final de esta clase vamos a ver un poco del manierismo. El manierismo ya es un renacimiento tardío. Los tratadistas como Alberti, no sé si es que ustedes recuerdan que ya vimos a Alberti, Alberti fue arquitecto y tratadista también, o sea, fue un arquitecto que escribía libros. Piero de la Francesca o Palladio también, ya vimos a Palladio, o lo nombramos o lo citamos un par de veces. Ellos crearon, los tratadistas crearon todos los modelos teóricos sobre la arquitectura renacentista, pero también los análisis estéticos, es decir, cómo hacer o qué caracteriza la arquitectura renacentista, ¿sí? Por ejemplo, las cúpulas, las bóvedas, los rosetones, los arcos de medio punto, etcétera. Y esto ayudó a que se extienda toda la arquitectura renacentista a lo largo de Europa, ¿no? Esto se difundió, o sea, gracias a los tratadistas se difundió rápidamente la arquitectura renacentista en toda Europa con una rapidez muy superior a lo que se dio con anteriores estilos, ¿ya? Bueno, entonces, ahora lo que vamos a ver es un poco la cronología, la mitad del siglo XVI. Bueno, también los contemporáneos de los manieristas, los manieristas ya es un renacentismo tardío y el arte de la contrarreforma, ¿sí? Como centros y mecenas tenemos en Roma, en Roma se dio básicamente esto de los tratadistas. ¿Cuáles fueron las características de los tratadistas? Fue que ya se llegó, gracias a ellos, se llegó una madurez del estilo. Hubo, no hubo nuevas aportaciones y aumentó el aumento de elementos arquitectónicos decorativos. Es decir, gracias a estos tratadistas, gradualmente se aumentaron los elementos arquitectónicos decorativos. Los principales tratadistas o arquitectos que, como les decía anteriormente, fueron Vignola, Palladio y Giacomo de la Porta. Giacomo Vignola fue un tratadista o uno de los más grandes tratadistas del Renacimiento, ¿sí? Hay que entender que los constructores anteriores al Renacimiento, los constructores medievales, no fundamentaron su labor en base a tratados o a libros escritos, sino se transmitía el conocimiento de generación en generación, de padres a hijos, de alumnos a aprendices. Es decir, por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad ya de estar en alguna obra. Generalmente, ¿cómo aprende el ayudante o el aprendiz? Aprende del maestro mayor. Entonces, antes se hacía así, ¿no? O sea, los constructores medievales, antes del Renacimiento, había un jefe de obra o un arquitecto, y éste le enseñaba o formaba a varios ayudantes. Y estos ayudantes, después de mucho trabajo, de muchas obras realizadas, se convertían en un arquitecto o en un jefe de obra, digamos. Y así sucesivamente. Ellos empezaban, a su vez, a mostrar o a enseñar a nuevos aprendices. Entonces, estos nuevos aprendices se convertían nuevamente en jefes de obra o en arquitectos. Pero con los tratadistas, en el Renacimiento, se modifica esto. Entonces, la labor se fundamenta básicamente en la teoría. Y no solo en la teoría escrita, sino también en la teoría práctica que se generaba a medida de que se iban realizando las obras. Porque posiblemente había muchos tratadistas o muchos arquitectos que escribían, que se equivocaron en A o B circunstancia, o en A o B elemento. Y a su vez, los nuevos tratadistas empezaban a reescribir los tratados anteriores. Entonces, esto es un avance muy significativo en el Renacimiento. Es un avance muy importante. Porque gracias a esos tratadistas, nosotros ahora tenemos o entendemos muchas de las cosas que se hacían en el Renacimiento. Porque aún se conservan muchos libros de estos tratadistas. También en el Renacimiento, el vínculo de la arquitectura, o hay un vínculo muy fuerte entre la arquitectura y la matemática, entre la arquitectura y la geometría, entre la arquitectura y la sociología, entre la arquitectura y la antropometría. O sea, gracias a estos tratadistas que no necesariamente eran arquitectos, también se empieza a vincular otros elementos a la arquitectura. Y es por eso, por ejemplo, en el Renacimiento tiene una relación súper estrecha con la matemática y la geometría. No sé si ustedes recuerdan que los arquitectos del 480 hacían arquitectura en base a figuras geométricas básicas. Los del 580 ya integraron algunos otros elementos como la semicircunferencia, la circunferencia y otros elementos decorativos. Entonces, gracias a esto, muchos de los tratadistas lo que trataban de incluir en sus libros de sus escritos o lo que intentaban plasmar era su visión, era su visión a través del dibujo, ¿no? Otro elemento clave también dentro de estos, los tratadistas, es que se empiezan a hacer detalles constructivos, se empieza a detallar lo que se construye. Antes sí hubieron libros de construcción, de arquitectura, pero no eran, o se basaban mucho en palabras y no en dibujos. El problema es que las palabras, al leerlas muchas veces, se distorsionan o se malinterpretan. En cambio, el dibujo es exacto. Exacto, o sea, cuando tenemos un dibujo, tenemos una medida, tenemos una escala, tenemos una representación, tenemos un material, tenemos una textura. Entonces, no era interpretativo, ¿sí? Bueno, el primer tratadista que vamos a ver es Jacopo Vignola. Jacopo Vignola fue o nació en Roma, alrededor de 1500. Él es uno de los más grandes tratadistas del Renacimiento italiano. Él tiene varios libros sobre los cinco órdenes de la arquitectura. Él es uno de los, él es considerado uno de los más importantes arquitectos manieristas. Ya vamos a ver lo que es el manierismo, pero él es considerado uno de los arquitectos más importantes dentro del manierismo y también como tratadista. Eh, bueno. Perdón. Bueno, Vignola, como características de, fue un tratadista de gli ordinari, o, él crea el tipo de iglesia guesuítica y él es muy próximo ya al barroco. No sé si recuerdan en la clase anterior que empezamos a ver ya los palacios y estos palacios cómo se empiezan a alejar también un poco del Renacimiento y empiezan a acercarse más un poco hacia el barroco. Ya vamos a verlo más adelante para que ustedes se puedan dar cuenta y sobre todo voy a armar una clase donde podamos distinguir el barroco y el Renacimiento y podamos ver las similitudes y lo que se diferenciaban. Sí. ¿Por qué se acerca al barroco? Porque ya empieza a ser un juego de luces y sombras. La monumentalidad de las obras y la profusa decoración, ¿no? Era muy decorado, ya era extremadamente decorado lo que él hacía. sus principales obras fueron la iglesia de Jesús en Roma y la villa Farnese en Caparola. En Caparola. Vignola él estudió pintura y arquitectura. Inicialmente él se formó como pintor con Batista Alberti, no sé si se acuerdan de León Batista Alberti. Fue ayudante, me parece, de León Batista Alberti y también de Antonio Dazagalo. También fue ayudante. De ahí él aprende mucho sobre esta tradición renacentista. Bueno, él es considerado ya un manierista, pero, bueno, según algunos autores, él ya es considerado un manierista o un arquitecto del renacimiento ya tardío, del último renacimiento, del último periodo del renacimiento. Este, esta, esta, este estilo arquitectónico que duró 300 años, el primero fue el, bueno, fue el trechento, una parte del trechento que fue el último tercio del siglo, después fue el cuatro ochento, después del cinco ochento, y ya no se habla de un periodo dieciséis, sino de un manierismo, ya, ya una muerte, digamos, ya un, una, sí, una muerte del renacimiento, pero él, él fue considerado o por algunos autores, él fue considerado de, como, como un arquitecto manierista, otros lo consideran como un arquitecto, como un exponente del, del cinco ochento, pero bueno, más allá de eso, él, él trabajó con, con muchos otros arquitectos, él trabajó también en el Vaticano, él hizo algunas obras en el Vaticano, trabajó también con, bueno, o a la muerte de Miguel Ángel, él toma algunas obras del Vaticano, y bueno, pero también, él, él también, al, al final de la vida del Miguel Ángel, él fue su discípulo, y él, y él, y él le sucede, o termina la Basílica de San Pedro en Roma, ¿no? Y añadió algunas, algunas cúpulas laterales en, en la Basílica de Roma. Bueno, esta es la iglesia de Yesú, del Yesú en Roma, como podemos ver aquí, ya no, ya no es tanto ni una cruz latina, ¿no? O sea, no sé si ustedes recuerdan la cruz latina, lo que, lo que hablábamos de la cruz, de la cruz latina, que era una cruz donde tres de sus lados eran, tenían distancias iguales, y uno tenía una mayor distancia, esta ya no es tanto una cruz latina, ¿no? Es, si podemos ver, es, la nave principal, se le da un mayor espacio, y las naves secundarias, son cada vez más angostas, no sé si es que nosotros podemos ver aquí en el, en el corte, ¿no? Esta nave principal es monumental, y estas naves secundarias ya son más pequeñas, ¿sí? Y es lo que se empieza a acercar al barroco, ¿no? Esta, esta arquitectura muy, muy monumental, muy grande, muy, muy fuerte, ya se está olvidando un poco del, del tamaño de las personas, y se lanza estos, estos elementos altos y sobrios, ¿no? Y también, la decoración, o la cantidad de decoración que él utiliza aquí, ya muy cercano ya al barroco, o sea, ya se está alejando un poco del, del renacimiento, y por eso muchos dicen que también ya es un, es más, es un arquitecto manierista, o sea, ya al final del, del renacimiento. Otra de las obras de él es el, el palacio de la Villa Farnese en Caprarola. Este es un palacio, es, es un, es un pentágono, es un palacio de cinco lados o de cinco fachadas que en la mitad tiene una, tiene una, una pequeña placita. Aquí vemos una de las fachadas, me parece que es la fachada principal, sí, donde uno, uno puede distinguir, ¿no? La fachada principal al tener que, que, que utilizar estos elementos para circulación vertical. Sí. Sí. Acá la vemos, perdón. Acá le vemos, eh, ya como una perspectiva. Sí, aquí podemos ver el pentágono, ¿no? O la forma de pentágono del palacio. Con su fachada principal, estas eran las gradas que, que les comentaba. Sí. Eh, aquí vemos también un poco la mezcla de estilos, ¿no? Arcos de medio punto, ventanas, bueno, así en rectangulares, mezclado con ventanería de arcos de medio punto. Sí. Frontones triangulares y frontones semicirculares. Una simetría perfecta entre los dos lados. Y es más, eh, volumétricamente también es simétrico este, este edificio, ¿no? Otro tratadista de clasicismo es Andrea Palladio, Andrea Palladio o Andrés Palladio, también le, algunos autores le, le conocen como Andrés Palladio, eh, traducido al español, digamos, eh, él fue, eh, él fue un arquitecto, eh, veneciano, él nació en la república de Venecia, eh, trabajó fundamentalmente, eh, en Venecia, eh, pero bueno, también, eh, posteriormente se, se traslada a Roma, eh, para, para trabajar, eh, 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 se consideraba uno de los, de los más grandes también, eh, arquitectos tratadistas, eh, pero sin embargo, él, eh, recoge, eh, estos elementos de la arquitectura, del Cinquecento y empieza a generar, eh, elementos adicionales, ¿no? Empieza a generar nuevos elementos. Él, Andrea Palladio, él genera las, las villas campestres, o villas paladinas, también se les conoce, eh, que, que influyeron, eh, de manera súper importante dentro del neoclasicismo, o sea, después ya vamos a ver el neoclasicismo, pero lo que hizo Palladio ya no, no influyó al barroco, sino influyó directamente al neoclasicismo, sí, eh, bueno, él estudió con, con algunos de los grandes, eh, estudió con Giovanni María, eh, Falconeto, que también fue otro de sus, de sus, de los grandes humanistas, eh, no era arquitecto, pero era un arquitecto aficionado, también, eh, y bueno, eh, él, él, él tiene algunos, 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 algunos escritos interesantísimos, ¿no? Bueno, las características de Palladio es que fue un tratadista, eh, él, él hizo los cuatro libros de la arquitectura, eh, la racionalidad frente al sujetismo, eh, manierista, acuérdense que el manierismo ya es, eh, un sobre decorado de la arquitectura renacentista, eh, pero él, eh, él, él apela a la racionalidad de la forma, sí, el ritmo en sucesión de elementos arquitectónicos y el uso de las esculturas también, o sea, la arquitectura monumental, y el orden gigante hacia el barroco, o sea, él ya también empieza a poner, eh, un poco de cimentación para que se genere la siguiente arquitectura, que es el barroco. Las principales obras de él, eh, fueron la Villa Capra, o, eh, o Rotonda, o la Rotonda, eh, la Iglesia de San Jorge de Venecia, y el Teatro Olímpico de, de Vicenza. Las Villas, eh, fueron su, su, su principal, eh, obra, digamos, aunque él también trabajó, como teatros, el Teatro Olímpico, o iglesias, pero, lo que marca de Paladio, o lo que, o lo que Paladio, eh, genera como arquitectura, básicamente, o, o la, o la innovación de Paladio, fueron las Villas, básicamente fueron las Villas, eh, con Paladio, con las Villas, eh, eh, él, él marca, ahí, genera su marca, ahí. Entonces, aquí tenemos algunas, eh, de las Villas Paladinas, eh, o, uno de los más grandes ejemplos es la Villa Capra, o, o la Rotonda, que es, a, que es, con la segunda mitad del siglo dieciséis, eh, bueno, estas Villas Paladinas, eh, son esparcidas, eh, en campos, eh, cercanos a Vicenza, eh, tenemos aquí la Villa Capra, o, o, más conocida como, como la Rotonda, en la que plantea él, eh, cuatro pórticos, no sé si los vemos aquí, aquí en la planta, él plantea cuatro pórticos, sí, eh, él plantea cuatro pórticos, eh, eh, esto es en referencia a los templos romanos, sí, eh, estos, estos pórticos primero que son elevados, son elevados del suelo, o sea, se generó aquí un elemento, un terraplén, y se eleva estos pórticos del suelo, esto es gracias al, al, a los templos romanos, o sea, lo que trata de hacer es una alusión a los templos romanos, hacer, darle mayor, eh, altura a la arquitectura, eh, él se plantea con, con columnas, eh, jónicas, no sé si es que aquí las, las podemos ver, no sé si se acuerdan las columnas jónicas, que son elementos, así, aquí las podemos ver, eh, ustedes ingresan por aquí, a estos, a este palacio, y aquí en el medio hay jardines, ¿no? Se genera un estilo de plaza, aquí, sí, sí, eh, eh, y bueno, y la pregunta es, ¿y por qué él hizo, en cuatro, o dividió en cuatro elementos, ¿no? O en cuatro pórticos, es básicamente por los puntos cardinales, ¿sí? Norte, sur, este, y oeste, y bueno, el, el lenguaje que él utiliza para este tipo de arquitectura, es, es bastante puro, o sea, no, no es que mezcla mucho los estilos aquí, y son frontones triangulares, frontones triangulares, ventanas rectangulares, no es que hace frontones triangulares y semicirculares, hace arcos, hace arcos, arcos circulares, perdón, semicirculares, columnas, frontones triangulares, una bóveda, sí, aquí, por ejemplo, podemos ver, y es similar, ¿no? Todo esto es simétrico, por todos los lados, por todos los lados que le pongan, es simétrico, y se le ve todavía aquí los arcos de medio punto, ¿no? Es una arquitectura transparente. Sí. Otra, otra de sus más grandes obras fue la iglesia de San Jorge de Venecia, igual, la segunda mitad del siglo XVI, y aquí también se aprecia ya unos pequeños toques manieristas, ¿no? De sobrecarga de, de los elementos decorativos. ¿Sí? Esta iglesia tiene tres naves, tres naves, y ya aquí también ya se, se olvidaron de la cruz latino, cruz griega, pero lo que generó aquí es que esta iglesia, cuando uno entra a esta iglesia, posee tres naves, posee una nave, dos, y tres. Lo que genera es que, y tiene un panorama, muy amplio, ¿no? Sobre el, sobre el retablo. Cuenta igual con, con, con cúpulas, con algunas cúpulas, y, y claro, y sus, y sus columnas son también descomunales, ¿no? Aquí la podemos ver, lo que les decía, ¿no? Tiene tres naves, pero en cambio, y la visión panorámica de esto es, es genial, ¿no? Sí. Bueno, y espéreme un segundito. Sí. Bueno, como les decía, esta iglesia se tiene tres naves, tres naves, posiblemente, o, o aparentemente en planta, de la misma distancia, casi de la misma distancia, ¿sí? Como les decía, utiliza, ya bastante el recurso estético de la sobrecarga, no sé si nos, si lo podemos visualizar aquí, tiene columnas descomunales también. este es el, lo más central hacia el manierismo, ¿no? Lo más cercano hacia el manierismo, aunque esto fue hecho con arquitectura religiosa, ¿no? se entendería que, que más bien la arquitectura religiosa respetaba mucho los elementos, o era muy purista, digamos, respetaba mucho los elementos que denotaban cierto estilo, pero en cambio él empieza a jugar con estos elementos, a incluir estos elementos dentro de esta arquitectura religiosa, que, que sin embargo, creo yo que, que le quedó bien, o sea, que, que, que le fue bien. Es interesante que, que la forma de esta iglesia, eh, se, más bien, se vinculó muy bien con el paisaje, o con el entorno urbano, es decir, no era la típica iglesia puesta ahí, y que, y que distorsionaba de todo lo demás que estaba alrededor, sino más bien encajaba muy bien con el entorno urbano, eh, dicho por, eh, dicho por Giorgio, eh, Margo, eh, Marjorie, Marjorie, que también fue otro tratadista, ¿no? Eh, vamos a ver, eh, eh, él también empieza a ser, eh, un teatro olímpico, o la hace un teatro olímpico, sí, un teatro olímpico que ahora sí ya no tiene nada que ver lo uno con lo otro, ya vamos a ver un poco más, ah, adelante, otras, otra imagen, otras imágenes, eh, donde ya no, ya no hay, ya no se entiende bien la planta, donde ya, claro, o sea, si es que lo vemos muy de cerca, el teatro olímpico, estas son las gradas, por, eh, me parece que aquí va la pasarela, aquí están las, eh, los asientos, o sea, pero ya sale de la tipología, eh, que estábamos, que estaban acostumbrados los renacentistas, ¿no? Ya les pusieron un teatro olímpico, que, eh, sin duda, eh, rompe varios esquemas, ¿no? Eh, cambia mucho, eh, eh, o, o se adapta el estilo que ya se tenía, eh, o que ya se sabía cómo construir. Entonces, aquí en el teatro olímpico, aquí sí ya es, ya es manierismo, o sea, ya, si ven, eh, cómo, cómo entra la sobrecarga, la esteticidad, la sobrecarga de los elementos, eh, o sea, esto del manierismo empieza a denotarse cuando ya hay una sobrecarga de elementos, eh, que sin lugar a duda, eh, no tienen más que otro fin que no sea estético, sí, o sea, nosotros podríamos eliminar estos elementos, y el espacio sigue funcionando igual, pero acuérdese que uno de la, de los fines de la arquitectura renacentista, era la esteticidad, era ser estético, sí, bueno, y, y el último tratadista que podríamos conversar acá, ya como de la porta, eh, él fue, eh, un arquitecto romano, eh, él además de ser arquitecto, también fue escultor, eh, trabajó, eh, mucho en Roma, eh, incluyendo también en la Basílica de San Pedro, y en la plaza, o en la ciudad del Vaticano, donde está el Papa, ya como de la puerta, él empieza también a escribir sobre lo que, lo que hace, sobre lo que construye, y cómo lo construye, él empieza también a dibujar este tipo de arquitectura, él empieza a hacer estos detalles constructivos, para que los demás arquitectos, eh, después de él, o, o, o que, o que, o que lo lean, entiendan cómo se hacen, o cómo se generan los detalles constructivos, esto de los detalles constructivos, es súper importante en nuestra profesión, porque, eh, los libros te pueden decir muchas cosas, te pueden decir muchas cosas interesantes, pero recuerden que la arquitectura, eh, es comunicación, y nuestra forma de comunicar es el dibujo, eh, de hecho, por ejemplo, yo tengo, eh, varios libros de detalles constructivos, por ejemplo, donde yo ya ni, ni veo, o sea, ya, perdón, ya ni leo, sino, eh, por ejemplo, les voy a pasar un par de libros, eh, por ejemplo, acá tengo otro, y acá te corto, donde muchas veces, nosotros ya, ya ni, nosotros ya ni, ni vemos, ¿no? Ya ni, ni leemos, sino ya, nos guiamos por el detalle, por ejemplo, aquí tengo, eh, que recién nomás estaba viendo, cómo hacemos, si es que lo pueden ver, o el día sábado, si desean, lo, lo vemos más a, y son los anclajes de los pernos, cómo hacer anclajes de pernos, para las columnas, entonces, aquí, yo ya, revisaba los anclajes, y, ya, y ya ni siquiera leía, ¿no? Claro que sí, hay que leer, pero, este es, por ejemplo, otro libro de detalles constructivos, y, por ejemplo, y, déjenme ver alguno, alguno que sea grande, y que se pueda ver, por ejemplo, porque todos están chiquitos, déjenme ver, alguno, alguno medio interesante, alguno medio, que se pueda ver, por ejemplo, las texturas, aquí, miren, cómo se utilizan, para hacer, los diferentes elementos, de arquitectura, y acá, déjenme ver otro, este sí es, de puro detalles constructivos, por ejemplo, este es un anclaje, de, este es un anclaje, de una ventana, me parece, sí, es de una ventana, de un corte, de una ventana, aquí tenemos, el, la mampostería, aquí tenemos, el, aquí hasta tenemos, un tapa junta, vean, sí, o sea, si desean, yo les puedo hasta pasar, estos, todos estos son, copias, nada más, son copias, libros originales, pero, si desean, yo tengo, debo tener, los, los libros en PDF, se les puedo pasar, o sea, para que ustedes también, ya se vayan familiarizando, con los detalles constructivos, lo importante de esto, de los detalles constructivos, es que, como les digo, nuestra profesión, es también la comunicación, y muchas cosas, se comunican, perdón, nosotros comunicamos, a través de, de los, a través del dibujo, entonces, este es el que quería encontrar, discúlpeme, este es un manual, de, de construcción, y aquí, esto es, si ustedes lo pueden ver, es solo detalles constructivos, con un poquito de, escrito, ¿no? Son puros detalles constructivos, porque nosotros, entendemos, por ejemplo, una search, nosotros entendemos, a través del dibujo, o sea, nuestra forma, de comunicarnos, es del dibujo, miren, por ejemplo, esto es un claje, ¿sí? Nuestra forma, de comunicarse, es del dibujo, miren, por ejemplo, estos plintos, ¿sí? Entonces, la forma, de que nosotros, los arquitectos, nos comunicamos, es a través del dibujo, y cómo hacemos esto, es a través, de los detalles constructivos, pero bueno, de la porta, lo que, lo que hizo fue eso, o sea, fue, generó varios tratados, y, y dibujaba mucho, ¿no? Entonces, lo que generaba, es que los siguientes, los siguientes arquitectos, ya se basaban, en lo que ya estaba escrito, ¿no? Bueno, de la porta, las características, elementos vistos, en tratadistas anteriores, ¿no? O sea, no son los mismos elementos, él es un representante, de la contrarreforma, y ya es un introductor, al barroco, ¿no? O sea, él va un poco más allá, del banierismo, ya se va hasta el barroco, las principales obras, fueron la fachada, de la iglesia, de Gesú, en Roma, termina el proyecto, de Miguel Ángel, en San Pedro, del Vaticano, sí, y bueno, como, como algunos otros, arquitectos, ellos aprendían, también, en base a lo que trabajaban, ¿no? Y de la porta, fue, también, un alumno de Miguel Ángel, inicialmente, y después, fue un alumno de Vignola, de Vignola, del que lo vimos, anteriormente, y él fue influenciado, por estos dos arquitectos, por estos dos grandes maestros, tanto es así, que él termina, ya la, la capilla, de San Pedro, en el Vaticano, y claro, él, él, él empieza a intervenir, mucho, en diseños de fachadas, y escalinatas, bueno, tras la muerte de, de Vignola, también, él, él empieza a, a tomar sus, sus obras, ¿no? Por eso, si vimos en, en la anterior, en la, en Vignola, que él hizo la, la iglesia de Jesús, de, de Jesús en Roma, de la puerta, solo ya terminó la fachada, y él, bueno, de hecho, él modificó la fachada, que estaba prevista, eh, hacerse por Vignola, el cambio a esta fachada, eh, y también otra cosa, es que termina, el proyecto de, de San Pedro, eh, perdón, eh, de Miguel Ángel, de, del, eh, San Pedro en el Vaticano, sí, bueno, esta es la fachada, de la iglesia de Jesús en Roma, sí, que fue terminada por, de la puerta, el donde hay, él ya hace algunos, algunos cambios, bueno, ahora vamos a ver, eh, lo de la arquitectura manierista, eh, chicos, están, si están un poco cansados, si desean, hacemos un pequeño, un pequeño pare, y, y continuamos unos cinco minutos, que tomen agua, lo que sea, se den una vuelta, y terminamos con esto de la arquitectura, manierista, no sé, ustedes díganme, o si no, seguimos, ¿sí? Chicos. Bueno. Sí, entonces, eh, cinco minutos, ya. chau. Gracias. 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 Bueno, entonces, bueno, la arquitectura manierista, la arquitectura manierista se desarrolló ya en la última fase de la arquitectura renacentista. O sea, esto, digamos, es una, es una etapa de transición. Sí, la arquitectura manierista es una etapa de transición entre la arquitectura renacentista y la arquitectura barroca. Acuérdense que cronológicamente viene la arquitectura, viene la, bueno, dentro del periodo medieval viene la arquitectura, la gótica, después viene la arquitectura renacentista y de ahí viene la arquitectura barroca. Pero hay una etapa de transición que le atribuyen todavía a la arquitectura renacentista, que es la arquitectura manierista. Muchos, muchos historiadores consideran a la arquitectura manierista como la última fase del barroco, del renacimiento y la primera del barroco. Es la última fase donde ya, donde ya muere el renacimiento, sí, y donde empieza a haber un humanismo, un humanismo más marcado, más más diferente, digámoslo así. Porque el renacimiento, si bien es cierto, se cambia la idea de una arquitectura, perdón, de un pensamiento teocentrista, un pensamiento más antropocentrista, donde se empieza a generar más sobre, o se empieza a tratar más sobre un humanismo, se empieza a traer todo lo clásico, todo lo de la antigua Roma, pero es un periodo de transición también entre la etapa o la edad media y la edad moderna, sí. Pero el renacimiento cambia completamente las cosas, cambia completamente la historia. Pero también no es, no se queda la humanidad en eso, sino empieza a avanzar y empieza a avanzar más y más y más, y claro, ya empieza a haber una época barroca, donde está marcado por otros elementos, pero el renacimiento termina con el manierismo. Si bien es cierto, el barroco hay un humanismo más profundizado, más fuerte que el renacimiento, que todavía, que sí existe un humanismo, pero todavía tenemos un poco de teocentrismo, o sea, nos cuesta como humanidad alejarnos del teocentrismo, pero sin embargo ya empezamos a tener un antropocentrismo fuerte, pero el barroco ya cambia todavía, un poco más de esa relación, ¿no? Teocentrista, digamos el renacimiento, antes del renacimiento el teocentrismo era alto, en el renacimiento era un poco teocentrista, un poco antropocentrista, pero en el barroco ya empieza a cambiar esas, esas distancias. Pero las, el renacimiento se caracteriza por este, por este claro uso de, de los elementos del clasicismo de la, de la, de la Roma antigua, pero en el manierismo empieza a coexistir estos elementos del clasicismo y se incorporan otros elementos más, más fuertes, ¿ya? Esto del manierismo fue utilizado por Basari, no sé si recuerdan que lo hablamos hace un ratito para, en el, en los tratadistas, porque se empieza a entender estos cambios sobre la, sobre, sobre el arte del renacimiento al barroco, o sea, ahí empieza a ver, ya se empieza a denotar estos cambios, ya, ya se empieza a ver que no se está haciendo un renacimiento puro, sino ya se empieza a cambiar otros elementos. Por ejemplo, el, el uso mucho más fuerte de la luz, el, el uso de más elementos con, con más expresión o más expresionistas, y que se empieza a valorar desde la cultura manierista. Sí, entonces, bueno, vamos a ver la arquitectura manierista. Bueno, dentro de la cronología es mitad del siglo dieciséis, los centros y mecenas básicamente fue en Florencia, y las características fueron precedente en Miguel Ángel, el subjetivismo frente al, el racionalismo, el uso arbitrario de elementos no nuevos, y el proto barroco, o este barroco nuevo. Los principales arquitectos fueron Basari, el palacio y galería de Upsi en Florencia. Otro de los principales arquitectos fue Amanati, en el patio del palacio Pitti en Florencia. El manierismo se desarrolló, básicamente se desarrolla en Italia, y que influye en una buena parte de Europa, ¿no? Pero no, no es como el renacentismo que, que se difumina y llega a toda Europa, el manierismo influye nada más en, en una parte de, de Europa. Generalmente se desarrolló, perdón, precisamente se desarrolló en las grandes monarquías de Europa, que fueron, eh, España, Francia, e Inglaterra. Eh, en, en, en Rusia, por ejemplo, no, no se encuentra, eh, mucho, no se encontró mucho manierismo. Eh, se habla, sí, sobre algunos elementos que pueden ser manieristas, pero, pero con influencia nada más, o sea. Eh, pero bueno, eh, eh, no, no, no sé, no, no, no tuvo tanto impacto, digamos, como el, como el, como el renacimiento. Claro que sus consecuencias, que fue el barroco, sí, sí tuvo un impacto, un impacto mucho mayor, muchísimo mayor, digamos. Eh, tanto es así, eh, que llega hasta, hasta, hasta América, ¿no? Hay que, hay que entender, eh, que uno de los elementos con los que, con los que se empieza a, con lo que empieza a, a cambiar, no a decaer, sino a cambiar, eh, de, digamos, de, 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 de etapa, o de época, de, del renacimiento hacia el barroco, es que empieza a existir esto de la contrarreforma, de la contrarreforma, el concilio de Trento, eh, empieza a ver los tribunales de la Inquisición, eh, empieza a, eh, eh, en Florencia también, eh, empiezan a, a perseguirles a los Medici, eh, empieza a ver una, una rebelión en contra de los, de los Medici, de esta familia que gobernaba a través del dinero la ciudad, eh, en Venecia era, era cada vez más fuerte, el, el, eh, eh, estos, 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 estos cambios, o esta solicitud de cambios, eh, también hacia los papas empieza a ver un poco de, de distanciamiento de la iglesia, de los, de los, eh, de, 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 de las, eh, de las, eh, de los gobernantes. Entonces, eh, el manierismo termina siendo como una respuesta a todos estos elementos, ¿no? Sí, bien es cierto, eh, nosotros ahora vamos a ver la arquitectura manierista, pero el manierismo se produjo mucho, eh, a nivel, eh, artístico, por ejemplo, la pintura manierista, si es que, si es que ustedes lo pueden googlear, eh, pueden ver la, la pintura manierista es, es muy diferente, ¿no? a la pintura de, de, de la, del renacimiento, si, bueno, aquí vemos el palacio y pasaje de Uffici en, en Florencia de, de Vasari, ¿no? Entonces, aquí ya empezamos a ver, eh, muchos de estos elementos barrocos, estos elementos, el barroco se caracteriza mucho, eh, por, eh, por la, por la utilización de, de, de elementos decorativos, eh, y el manierismo también rechaza algunas de las cosas importantes que, que había en el renacimiento, por ejemplo, el equilibrio y la armonía de la arquitectura clásica. Aquí podemos ver, eh, cómo, 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 cómo hay, o sea, para mí existe un equilibrio, pero si es que lo vemos a lo largo, eh, a lo largo, en toda su perspectiva, este pasaje, vemos que hay muchos elementos salidos, ¿no? Entonces, rompen ese equilibrio, sobre todo estas columnas, tenemos columnas, eh, cuadradas, columnas redondas, eh, posiblemente no, no hay realmente una simetría entre lo uno y lo otro, o sea, los puntos claves dentro del, del, del renacimiento, ¿sí? Es un poco, es un poco, es un poco de esto, de la arquitectura clásica, de la Roma antigua, eh, concentrándose más bien, eh, en, 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 en normas naturales, ¿no? y normas de la naturaleza, porque acuérdense que la naturaleza no es simétrica, la naturaleza tiene armonía y tiene ritmo, pero muchas veces no tiene simetría, perdón, generalmente no tiene simetría, entonces, y todos estos elementos como que pierden peso, todos estos elementos renacentistas pierden peso, ya no existe, por ejemplo, no sé si recuerdan que hablábamos el punto de fuga, por ejemplo, el uso de la perspectiva en la arquitectura, aquí como que ya no, es muy difícil encontrarle el punto de fuga a esta arquitectura, sí, no sé, tal vez por aquí, no sé, pero es muy difícil en esta arquitectura ya encontrar los elementos que caracterizaron al renacimiento, pero es muy cercano, en cambio, a la arquitectura barroca, o sea, ya estamos, por eso les decía, es la última etapa de la arquitectura renacentista, pero es la primera de la arquitectura barroca, y estas, por ejemplo, estas dimensiones verticales ya son mucho más excesivas, no sé, como que se olvidan de la antropometría, y empiezan, ya no hay mucho equilibrio entre la persona y los elementos, sí, sí, y también, sí, 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 tiene un equilibrio, sí, pero, pero como que confunden, ¿no? O sea, es una arquitectura un poco diferente, digamos, a la renacentista. Por ejemplo, este es el patio del Palacio Piti, en Florencia, de Amanati, y como vemos aquí, ya hay una sobrecarga, ¿no? No sé si se acuerdan de esto del almohadillado, ya no es un almohadillado, es otro tipo de elemento, ¿no? O sea, esto del almohadillado que iban y picaban con los escultores y todo, ya son otros tipos de elementos, sí, y existen, empiezan a, a, en la, en la arquitectura renacentista habían estos elementos, por ejemplo, la cornisa, la cornisa, que era un elemento que, que era un elemento sutil, un elemento decorativo, pero, pero pequeño, no era, no era, no era un elemento fuerte, no era un elemento grande. En cambio, aquí, eh, se hace excesivo su, su uso, ¿no? Ya es algo mucho más, más grande, de mayor denotación. Eh, es como que se, se amplía este elemento, o sea, se, se, y se extraen los otros, ¿no? Se hacen más pequeños los otros, o sea, y, y así sucede en el manierismo, ¿no? Eh, se alejan de la, de la tendencia, eh, propia que tenía el renacimiento, eh, se empieza a denotar, eh, o, o a denotar más, más los elementos decorativos, y se empieza a esconder un poco la estructura, como vemos aquí. Eh, bueno, sin embargo, eh, para muchos, para muchos tratadistas, para muchos autores, historiadores, eh, este punto de, este, estos elementos, eh, decorativos, se convierten en, en elementos grotescos, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, también, eh, son elementos como que pictóricos, como que elementos, eh, decorativos, eh, que se utilizaron, eh, y se vieron también, eh, en algunas excavaciones arqueológicas, de, al final del Imperio Romano, ¿no? Entonces, es como que, como que se volvió a vivir esto, ¿no? Sí, y bueno, eh, y con eso, eh, igual, eh, como les comentaba, eh, bueno, yo inicialmente les, les, les puse un video, les iba a enviar dos, pero estos videos, son igual videos cortitos, que los podemos, eh, ver en clase el día sábado, eh, y sobre todo ese mismo día, tenemos muchas actividades, chicos, vayan tomando bastante cafecito, para que, para que rindamos bien la clase, eh, vamos a hacer el día sábado, vamos a ver estos dos videítos, ojalá el, el audio nos ayude, y para tener ideas mucho más claras, eh, por favor, reúnase o hagan grupos de cinco personas, por cada grupo, lleven un, un pliego de papel, sea abón, sea cartulina, sea periódico, lo que sea, lleven marcadores, y ese día vamos a empezar a hacer un mapa mental, y el mismo día ustedes van a exponer, sí, y bueno, ¿qué más les puedo decir? eh, eh, no sé, me da mucha pena lo que, que no, que no, no sé si es que, si es que vayan a, a ir a la Bienal, eh, eh, me, me hubiera encantado que puedan asistir de, aunque sea de, tal vez de manera virtual, o, o de alguna forma, eh, pero bueno, o sea, ya, ni, ni modo, o sea, si es que alguno todavía desea venir a la Bienal, eh, con el mayor de los gustos, vengan, eh, por mi, por mi parte, en mi clase no va a haber ningún problema, eh, sería bueno que compartan, eh, pero bueno, ya termina siendo su decisión, como les decía, a través de la Bienal, eh, hay algunos otros elementos que se, que se, que se lo realizan, eh, intenten tratar de venir, eh, pídanles a sus profesores que, que sean un poco condescendientes en esta semana, y, y traten de hacer lo posible por, por venir. Y bueno, ¿qué más les puedo decir? Les agradezco por su tiempo, espero no haberles cansado mucho, y nos vemos el día sábado. Espero que el trabajo esté, esté, esté entendido, no es nada, nada del otro mundo, les mandé el enlace del video, sobre ese video, hacen un mapa mental, el día sábado, hacemos un mapa mental en conjunto, y lo exponemos, sí, eso, eh, les mando un fuerte abrazo, si es que tienen alguna pregunta, alguna inquietud, y, por favor, háganmela saber en este momento. Sí. Creo que todo está claro, profe. Sí, a ver, espero que se encuentren bien, chicos, y, y bueno, y que pase rápido esto de los, de las cuestiones de inseguridad. Sí, les mando un abrazo, y cuídense mucho. Tenga buen día, bueno, buenas noches. Gracias, buenas noches, Lissé.